No llores tía, que vamos a venir seguida, vamos a ir a verte ¿Me estás vendiendo? Es que no sé, no sé qué vamos a hacer nosotros Hola mi gente Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al show de Ro En el día de hoy me acompañáis a mi vuelta a Estados Unidos En mi viaje de vuelta a Estados Unidos Tengo esta voz, esta cara y estas pintas Porque son las 5 de la mañana Porque mi avión sale a las 9 y 20 Y entonces pues tengo que estar en el aeropuerto de Alicante a las 7 para facturar En fin, y no estoy lista, mi cuerpo no está listo para estar hablando Estoy muy cansada, con los ojos sin ches, de llorar, de despedirme de la gente Me voy a duches, me voy a preparar Y os enseño un poco el panorama que tengo en el salón Que no es nada agradable para mí Y os voy a contar la situación actual La situación actual que arrastra desde ayer a las 2 de la mañana Estoy cabreada, estoy estresada Porque siempre me pasa lo mismo Que me falta espacio Me falta espacio, me falta espacio Y estamos a 5 y media de la mañana del día que me voy Me falta espacio Ve, ve, ve Mochila petada a más no poder Y hasta los topes Esto es una bolsa con cosas Que voy a colocar, intentar colocar en la maleta de mi novio Evidentemente lo que no que paso trae mi madre para acá Maleta pequeña Maleta pequeña a punto de explotar A punto de explotar Y ahora os voy a mostrar la situación de la grande Que pesa 23 kilos exactos Y aquí está la maleta grande también a reventar Como podéis ver Esto, el abultamiento que lleva es increíble Mi vida, mi vida Esta es mi vida viajando Esta es mi vida viajando Entonces vamos al canto de Madrid Madrid, Nueva York Y ya estoy llegando en el cuarto Ya estoy en el aeropuerto Hemos facturado Nos hemos tirado una hora en la cola de facturación Porque el pobre chico tardaba un huevo Y bueno, además de que el pobre chico tardaba un huevo Nosotros cuando nos tienen que poner información de pisados Pues etcétera, 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 tarda el triple Luego el control de seguridad Es un jaleo, saca todo, saca líquidos, saca la tecnología Me da siempre eso, una pereza Son las ocho y pico Y a las 9.25 sale nuestro avión para Madrid No nos queda mucho aquí Pero ya en Madrid sí que hacemos seis horas de escala Me voy a llenar la urea de agua Que tengo seis Comienza mi nueva aventura Bueno, pues ya estamos en Madrid Ayuda a poner mi café El vuelo ha sido súper cortito ¿Queréis ver mi caos de vida? Pues enseño Así voy liándola yo por el mundo Y me voy y que el chorrillo ese avanza Y gracias a mis toallitas en un minutico le he limpiado todo Y mirad que de verdad Divino, 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 divino Ya nos han dicho nuestra puerta de embarque Y pone que la abren a las 4 menos 5 Bueno, ya queda poco Pero llegamos aquí en Madrid Seis horas para mancapé Seis horas Bueno, pues ya estamos montados en el avión Hacia Nueva York Dura ni más ni menos que 8 horas 35 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me hacen probarme 20 películas Y esta vez No hay maquinita que ha jugado aquí por favor Bueno, pues después de 8 horas de vuelo Con una niña dándome patadas en la espalda Tirándome del pelo Turbulencias cada 2x3 No se movían mucho la verdad Pero te tenías que poner el cinturón Con éxita, con éxita cada 5 minutos Resulta que llego aquí Tenemos que hacer el control de inmigración Ha estado bien Ha tardado 20 años y éramos 3 grupitos Y luego llego al carrusel Y mi maleta no está Mi maleta no estaba Yo no puedo salir tranquila Siempre me tiene que pasar algo Si no, no soy yo Lo único que me consolaba era que había más gente esperando maletas Y digo, mucha casualidad es que se hayan extraído tantas maletas Y resulta que se había atascado una Entonces pues no bajaban, no bajaban, no bajaban Todo lo que han hecho ha sido parar la cinta Entonces claro Una vez paradas la cinta tú piensas Ponme más maletas Y una señora que había por ahí organizando Dice que ella pensaba que no había más maletas Pero que iba a llamar para comprobar Un caos Un caos pero solucionado Ya estamos en el Uber Vamos al apartamento Buenos días por la mañana Ayer llegamos al apartamento un poquito tarde al final Pero no importa porque como estábamos reventados Pues caímos a dormir así divinamente Problema Que hoy a las 5 de la mañana Estábamos todos despiertos Pero no pasa nada Porque mira quién ha venido a casa El señor del DoorDash Ya nos ha traído el desayuno Necesito mi café urgentemente Urgentemente Ya tengo aquí mi café más grande que mi cabeza Un dono rico Ha llegado mejor de lo que pensaba Porque cuando lo meten en la bolsa Pues el chocolate se queda todo pegado en la bolsa Pero está bien, está bien Que me espero otro día largo hoy Que ganas Y ahora os voy a enseñar un poco la casa Porque resulta que hay cositas que son Para gente diminuta Mirad ese armario Mirad ese armario Y ya si es la puerta del baño El picaporte Me llega por debajo de la rodilla No, por encima de la rodilla Justamente por encima de la rodilla Esto parece De las puertas locas de la Alicia En el País de las Maravillas Pero bueno Por lo demás el apartamento Todo bien Porque además era para dormir Y para estar aquí esta mañana Hasta que nos vayamos Pues hemos bajado a recoger la comida Y ahora os enseño Qué es lo que es Os voy a enseñar por dónde tuvimos ayer Que subir las maletas Que os vais a quedar Pasamos Estas son las escaleras Y ya por aquí Son Bien estrechas Pero es que No os imagináis lo que viene ahora Ahora viene una puertita Y se estrecha aún más Y las maletas Que llevamos No penséis Que son pequeñas Hello Ya tenemos nuestra comida aquí Hemos pedido al White Castle Que es una cadena Muy típica de aquí Es más típica de la costa oeste Pero aquí en Nueva York tenía Y hemos dicho Vamos a probar Y lo más característico del White Castle Son Pues hamburguesillas Que son hamburguesas, bebé Justamente con lo que me he pedido Todo esto también Lo han cagado con la bebida Me hemos pedido dos Coca-Cola No, tres Coca-Cola Y han traído lo que era de las ganas Una Coca-Cola Grande Un spray Para quien lo quiera Ya hemos comido Y no os preocupéis Porque aunque hayan traído Toda la comida mal He llamado al DoorDash El DoorDash es la aplicación Donde pedimos aquí En Estados Unidos Las comidas para domicilio Y pues me han reembolsado El importe De todo lo que han traído mal O lo que no han traído Así es que Por ahí todo bien Por si no lo sabéis ya Yo es que no puedo vivir tranquila Todo tiene que tener complicaciones Comida Complicaciones Vuelo Me pierden las maletas O aparecen luego Y ahora No es menos Porque ya estamos en el aeropuerto Y ahora coge Y me llega un mensajito Me ha llegado Este mensajito Diciendo Que me retrasaban En el vuelo Así es que ahora En lugar de salir A las 5.45 Salimos A las 6.40 Pero no queda aquí la historia Me ha llegado otro mensajito Diciendo que se retrasa todavía más Y en vez de entonces A las 5.45 Salimos a las 7.30 Resumen Medio millón de horas Esperando en el aeropuerto Y espérate a que no seas más Y diréis Bueno no pasa nada Te sientas por ahí No problema Ni un asiento Ahí en el aeropuerto Ahora tenemos que estar esperando aquí Hasta que ellos decidan Abrir el mostrador Para facturar Que será supongo yo 3 horas antes Aproximadamente Y me tracento aquí de pie Porque no podemos pasar el control Sin facturar las maletas Así es que espero Que dentro de algún asiento Voy a llegar a Athens Sin piernas ¿Veis esto? ¿Sabéis lo que significa esto? Otro mensajito De la aerolínea A las 8.56 Salimos ahora Me han mandado Por lo menos 5 correas Retrasando más el vuelo ¿Qué pasa? Yo supuestamente salía A las 5 menos cuarto No Salía a las 6 menos cuarto Yo llegaba a tiempo Para cenar Una vez llegara Y ahora ¿Qué pasa? Pues me he tenido que venir aquí A tomarme un algo Porque me voy a morir de hambre Problema número 2 Los precios de los aeropuertos Que os voy a enseñar Y mira que normalmente En aeropuerto americano No hemos tenido un problema Porque suelen tener Restaurantes de comida rápida Y los precios de los restaurantes De comida rápida En los aeropuertos Aquí en Estados Unidos Son lo mismo que fuera En Europa yo sí que he notado Que en el aeropuerto Sigue ser más caro Pero aquí no ¿Qué pasa? Que como no haya Restaurantes de comida rápida Estás perdido Y os lo voy a enseñar Hay una mesita Con una estable Entonces Lo tenemos que dar aquí Ahí Y os voy a enseñar un poco Los precios Las pizzas Ojito con las pizzas No penséis que son pizzas familiares Son pizzas individuales Tirando a pequeñas Sándwiches Mismos precios Todo carísimo Todo carísimo O sea Unas olivas A 8,80 Unas p***as olivas A 8,80 Muy bien todo Me voy a comer La pizza más cara De mi vida Vamos a pedir Las 4 pesos Tenemos que utilizar Este tarjetero O como se llame esto Para pagar Bueno, bueno, bueno Ya ha llegado la pizza La verdad que Bastante buena pinta tiene Y Han tardado 5 minutos Y van a hacerla Lo cual no sé Si es bueno o malo Pero bueno Servicio rápido Servicio rápido Para vosotros La verdad que la pizza Está buena ¿Os ha llegado? Y se me olvidó contaros Que después De 4 horas De retraso de vuelo Llega la azafata Esta que está En la puerta de embarque Para dejarnos entrar al avión Y nos dice Bien Que ya está el avión preparado Para que subamos Pero Que si no subíamos En 30 minutos El vuelo se cancelaba O sea Después de estar ahí Vacilándonos todo el día Retrasando y retrasando En el vuelo Coge y llega Y nos dice Que puede ser Que nunca salgamos Por nuestra culpa Si no nos dábamos La suficiente prisa Es que eso fue El colbo ya El vuelo El vuelo El vuelo El vuelo El vuelo Buenos días Como ya visteis ayer Llegué a Atlanta Finalmente Reventada No lo siguiente Después de todos Los cambios de horario Luego Una amiga Vino a por nosotros Al aeropuerto Che que fenomenal Y dormimos en su casa Porque Pues nuestra casa No estaba disponible Y ahora ¿Sabéis dónde estoy? ¿Os lo imagináis? Bueno Pues resulta Que este va a ser Mi nuevo hogar Si no pasa nada Durante Los próximos 4 años Mira 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 Todo el bosque Y Hemos llegado Hemos llegado Bueno Y ahora sí ha llegado el momento De ver mi casa nueva No sabéis las ganas que tengo De ponerlo todo Y de descansar Porque estoy reventada ¿No? Lo siguiente Vamos Un momento Que estoy pensando Que para el vídeo de hoy Ha sido suficiente ¿No? Lo vamos a ver La semana que viene Un besito Adiós Adiós